Bueno, pues esto es un nuevo video de Nexamon Extension y es el postgame, ¿vale? Empieza así, tal cual, de sopetón. A ver qué pasa. Has hecho un movimiento bastante audaz, eso me han dicho. Traerte a Bados a tu lado, eso es notable. ¿Dónde está Bados ahora? No sé su paradero, pero Bados es una querida horológica. Vosotros dos seguro que os convertís en grandes aliados. Yo no me preocuparía por él. Yo definitivamente me preocuparía por él. A ver, está desaparecido desde ese día. Así que yo seré la líder del gremio. Ahora, si me disculpas, tengo mucho periodo que hacer para perdonar a esos renegados que me han venido amablemente. Nos vemos luego, gran beso, Sensei. Yo debería decir, rey de los monstruos. Aunque quizá deberíamos mantener este pequeño secreto durante un tiempo. Sensei, Sensei. Es hora de volver al trabajo, Sensei. Que no me ponga en esa cara. Si tú metes restaurar el mundo, qué mejor fueron a hacer lo que con aventuras. Tú eres un dominador del gremio, después de todo. Y si ves a Meli durante tus viajes, no seas muy duro con ella. Su trabajo fue realmente por el bien de la ciudad. Es el único que está preocupado por esa mujer loca. Desaparecida. Tenemos que encontrarla. Vale. Tutorial. Enhorabuena por completar la historia principal, pero tu aventura está lejos de terminarse. Muchas historias de cuentas están ahora disponibles para que puedas capturar tus reflexiones legendarios. Una buena manera de comenzar es hablar con los personajes que se encuentran en este edificio. Buena suerte, rey de los monstruos. Vista. Solus. Ese eres tú. Se ha añadido a tu fiesta. Ok. A ver. Hey, rey de los animales. ¿Qué es lo que quieres? Vosotros no habréis encontrado algunos planos en esa torre maldita, ¿verdad? ¿Sabes? Planos de una supuesta máquina de resurrección. No me gusta esa conversación. Vale, escúchame, escúchame y no te enfades. Y sí. ¿Y si nosotros revivimos a los hijos de Omicron como Ufona? Vendrá a ganar. La gente como tú es la razón por la que un nuevo Nexomon... Por la que un nuevo Nexomon juego seguramente ocurrirá. Pero tú dijiste que ellos eran buenos. Están de tu parte, ¿recuerdas? Tú querías ser los de vuelta, pero tus poderes eran suficientemente fuertes para revivirlos. Si me trajeras los planos, yo podría buscar una manera de aumentar tus habilidades de resurrección. De verdad. Por la ciencia. Pero si lo tengo. Así que los tengo. Ahí lo tienes. No te arrepentirás de esto. El hijo de Nara, el problema es para la vez incrementando por este dispositivo. Vamos a hacerlo. Vale, sí. Si es que este ya lo cogí. La cosa es así. Esta máquina se alimenta de fragmentos alimentales. Así que si quisiéramos revivir a alguien como Fona, necesitaremos consumir unos 25 fragmentos de fuego. Ufú. Pero no tengo ni idea de dónde pueden estar los espíritus de Nara Grunda y Luxa. Tutorial. Ahora puedes capturar los tiendos primordiales. Los hijos de Omnicron. Luego antes estarás esperando en varias ubicaciones. Esperan especiales donde podrían estar sus espíritus. Cada espíritu necesitará 25 escritas de 6 elemento correspondiente. 6 aventuras secundarias han sido añadidas a tu diario para ayudarte a rastrear esos encuentros. Buena suerte. Sensei, bonito lugar. Así de hasta en alguna hora cerca de Cadium. Vale. ¿Tú qué dices? Buenos días, vamos a cazar algunos dragones. No. Vale. ¿Cómo los encontramos? Hay 9 dragones y por tanto 9 ubicaciones que debemos visitar juntos. Pero eso no es suficiente. También necesitamos recoger un seño de low especial para cada dragón. Exactamente. Cada tributo fue de escondido en una especie de huella secreta para tenerlo a salvo. 9 llaves, 9 vedas, 9 tributos, 9 dragones. Estos desarrolladores ni siquiera lo están intentando. Sensei te esperaré en cada una de las 9 ubicaciones donde habitan los dragones. Entonces, el tributo correspondiente yo lo usaré para convocar un dragón para nosotros. Y entonces te lo capturarás. Tutorial. Ahora puedes capturar los 9 dragones legendarios. 9 misiones secundarias añade a tu diario para ayudarte a hacer tu progreso en cada uno de los dragones. Vale. Perfecto. ¿Y este por qué quiere volver a hablar? Vale, ¿cuántos tenemos de esto? 28. 23, 28. Pero naturaleza, piedra y trueno, fatal vamos, la verdad. Vale, y podemos venir a diario. Aventuras. Ahí están los dragones. Dragón de fuego. En el labo de vida en algún lugar de inicia. Bueno, 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 esto es locura, ¿eh? Ahí está, ¿ahí está, señora? Vale. Ahora sí nos pueden encontrarse en la naturaleza. Vale. Vale. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Tenemos un montón de misiones secundarias por hacer. O sea, que hay muchas misiones de estas secundarias. Si queréis, vamos a hacer alguna hora. Como voy a buscar un tirano. Vamos a buscar el... El ticala, ¿no? Bueno, sería por ticala. Quiere ser que... Podemos encontrar más fácilmente, digamos, la ubicación. ¿Y a quién me han quitado? ¿Me han quitado a Petra? Ah, ya. A... A... ¿Cómo se dice? El fantasma. Bueno, da igual. Vamos a los bosques a ver si encontramos a... No, para hacer... No creo que suba esto. Ya, el post-game. Pero... Tierras exteriores. ¿Dónde está? Aldea oculta. Pero... No sé, al menos para subir hoy este. Para que vieseis el final. Etcétera, etcétera. Pues... Así os enseño cómo capturamos tiranitos. Aquí no estás, ¿no? Jeje. Estarás en el bosque. Rata. Pues vamos a intentar la rata para... Aticala. ¿Ves? Este... No, por ejemplo. Tú no eres. Ahí está. Así que fuera. A ver si eres tú. Tú tampoco eres. Así que fuera. Tú... Tampoco eres. Así que fuera. Y tú... Tampoco eres. Tampoco eres. Fuera también. No. ¿Quién eres tú? Bueno. Da igual ya. No. 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 Tempestad. Y aquí arriba hay el descampado este. Ahí está. Tira que son los que ya... Has conocido antes. Adelante la tempestad. Vale. 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 Bueno, ya habéis visto, ¿eh? Necesitamos un de esto. y aquí se puede mirar a capturar o sea que la dinámica es fácil bien, ahí es harto atrapado mi pregunta es ¿dónde puedo pillar? por aquí es por donde hemos venido aquí debajo había que ir a la aldea de ladrones que no hay nada interesante la verdad no a ver, piedra oceánica oceánica es tan humil y fantasma también creo ¿para qué? no sé y por aquí abajo había el no, no te vi venir no te vi venir la setilia oh, sí, no me voy a matar bueno pues yo creo que que es suficiente por hoy suficiente búsqueda y nada no sé si volveré a subir el juego este lo que voy a hacer lo voy a hacer fuera de cámaras porque total no hace falta o sea es seguir las pistas y ya está es que no tiene más si veis alguna complicación bueno no la tiene tener suerte con esas esquirlas y ya está veis aquí tendríamos a otro pero ¿cuáles me pides? ah mira sí que puedo hacerlas este venga a ver que nos sale ¿quién es? ¿quién eres? ahí está ya la conocíamos Bibi me has echado de menos sensei una nueva en este punto de comenzar contigo como nuevo gobernante estoy deseando por el mundo que vas a crear da un adelanto venga que le pelea como un grado 714 bueno la verdad que la vida se le ha quedado en nada se cura la rata vale ya la podríamos capturar podríamos usar la de oro ahí está y lo tendríamos y así tendríamos alguno ya de los legendarios Ventra ahí está la segunda hija del rey Omicron como la tirana original alada de la tormenta fue la razón por la cual los humanos tenían miedo de mirar al cielo una vez tomada forma de una mujer llamada Nadine pero se disfraz apenas podía contener su aura malévola pues ya está al almacén ¿no? vale el equipo la tenemos en el equipo ala lo conseguiste has quedado la ventra un tirano de mi blusera un activo valioso ahí está pues nada así que lo dejo así que espero que os haya gustado de like y suscribiros si estáis hasta la próxima chao chao